El aborto es uno de los temas que podrían influir en las decisiones de los votantes en las elecciones presidenciales de noviembre. Los dos candidatos, Donald Trump y Kamala Harris, han hablado sobre sus posturas en este tema y sobre lo que podría deparar el futuro en cuestiones de salud reproductiva si son elegidos. Aquí los puntos clave. A lo largo de su campaña, Trump ha tenido posiciones cambiantes sobre el aborto, lo que ha frustrado a conservadores y a grupos antiaborto que abogan por una prohibición a nivel nacional. Con frecuencia, Trump se atribuye el crédito de la revocación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema, una decisión histórica que protegía el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto, destacando que tres de los jueces que él nombró votaron para anularla. Según Trump, esta decisión deja ahora el tema en manos de los votantes de cada estado. En el primer debate presidencial del 10 de septiembre, Trump afirmó, No voy a firmar una prohibición y no hay razón para firmarla. Sin embargo, cuando el moderador le preguntó si vetaría una prohibición, evitó dar una respuesta directa. Pero recientemente escribió en un mensaje en su plataforma X que sí lo vetaría. Mientras tanto, Harris ha pedido al Congreso que apruebe legislación que garantice el acceso al aborto a nivel federal. Al igual que Biden, ha criticado las prohibiciones del aborto en estados controlados por el partido republicano y ha prometido bloquear cualquier prohibición nacional si éste llegara a aprobarse en un futuro Congreso dirigido por republicanos. En septiembre, también expresó su apoyo para eliminar el filibusterismo, una regla que requiere 60 votos en el Senado con el fin de restaurar las protecciones de Roe v. Wade. Harris ha defendido activamente el acceso a la anticoncepción esencial y almifepristona, un medicamento utilizado para terminar embarazos de hasta 70 días. Harris también ha subrayado la importancia del acceso a la fertilización in vitro, señalando que las libertades reproductivas deben incluir el acceso a ella, aunque no ha propuesto un requisito de cobertura de seguro para ello. Por otra parte, la posición de Trump sobre los medicamentos para el aborto ha sido inconsistente. El expresidente ha cambiado su postura sobre si prohibiría o no estos medicamentos, en ocasiones sugiriendo que no bloquearía su disponibilidad y, en otras, sugiriendo lo contrario. Su compañero de fórmula, J.D. Vance, indicó recientemente que Trump no los prohibiría. En cuanto a la fertilización in vitro, Trump ha propuesto exigir que las compañías de seguro cubran los tratamientos, aunque algunos legisladores republicanos han expresado dudas sobre la viabilidad y el costo de este plan. Harris ha sido una defensora de los derechos reproductivos y copatrocinó un proyecto de ley en 2017 que habría impedido que los estados impusieran restricciones al aborto. Por su parte, Trump también apoya excepciones en casos de violación, incesto y cuando la vida de la madre está en riesgo, según su portavoz de campaña, Stephen Chung.